El video muestra lo ocurrido durante este domingo en San Sebastián, donde un hombre resultó con heridas importantes tras ser golpeado por una microbus a lo interior de una vivienda. Las personas trataron de inmediato ayudar al hombre herido, sin embargo, esta práctica podría empeorar las lesiones de las personas. Es importantísimo que las personas que llegan a asistir entiendan que muchas veces tratar de colocar a una persona en una posición más confortable al criterio de nosotros o al criterio de la víctima podría generar lesiones aún mayores a las que presentó en el momento en que se presentó el incidente. Razón por la cual nosotros, como institución de primera respuesta, no recomendamos que el paciente sea movilizado, al contrario, generar la mayor cantidad de inmovilización posible es lo que podría ayudarnos en muchos casos a preservar que no se vayan a agravar las lesiones que pueda presentar una persona. El sujeto quedó con lesiones importantes en el tórax, por lo que fue trasladado en condición delicada al Hospital San Juan de Dios. Razón por la cual nosotros, como institución de primera respuesta, en el tórax, por lo que fue trasladado en el tórax.